como cada jueves nos paramos un cacho de la pelota y nos sentamos a hablar con Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Florero Lini. Juanca, ¿Cómo andás? Habla Julián, equipo de acá de la revista Martia, ¿Cómo andás? Hola, ¿Qué tal Julián? ¿Cómo va el equipo? ¿El equipazo? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muy bien, acá, con la pelota en los pies, iba a decir en las manos, pero nos va, eh, 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 muy ansiosos porque hay muchas noticias, desde el voto de la ONU eh, contra Venezuela, que que llevó adelante el gobierno, para hablar del presupuesto, también esta noticia de hoy a la mañana, que seguramente te habrá impactado como a nosotros, que es la venta de, o la privatización de lo que todos conocemos como Costa Salguero, son entre diecisiete, treinta y dos hectáreas, van a ser unos edificios fabulosos, pero nos sacan el acceso al río, bueno, y no sé, ¿Por dónde querés empezar? Porque hay mucho. Por donde quieras, porque mencionaste tres temas, haría bueno si podemos hablar un cachito de cada uno sobre el tema de Venezuela. Hablemos de Venezuela. Sí, dale. Bueno, la primera cuestión, básicamente, yo estoy en desacuerdo con el voto argentino, yo creo que Argentina debió votar con México, no había ninguna razón política para seguir siendo coherente con la la política internacional de nuestro gobierno, para no votar en la abstención junto con México. Incluso si uno repara la fundamentación del representante argentino, está planteada en dos términos, por un lado, recoge el documento de Bachelet y lo acepta y se apoya en él, más allá de que a nosotros nos parezca bien o mal, ese es un argumento, pero por el otro lado plantea el otro argumento de que Venezuela es un país con autodeterminación, que debe decidir su destino y que no tiene que haber ninguna intervención extranjera. Siguiendo ese doble argumento, lo lógico era abstenerse, digamos siguiendo el propio argumento de la fundamentación del gobierno. Bueno, y después uno no puede soslayar que hay una situación planteada de ofensiva contra Venezuela, del gobierno de Donald Trump, que incluso ya venía de Barack Obama, o sea que hay una ofensiva destituyente para derrocarlo al gobierno de Venezuela, porque si no hacemos el análisis solamente del episodio E. Entonces, bueno, reitero, yo creo que el gobierno, argentino, no estoy de acuerdo con el voto, y creo que el gobierno argentino debía abstenerse con México, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, pero bueno, es un tema que esperemos no siga evolucionando y de la manera que todos suponemos, ¿no? Que no sea una excusa para Estados Unidos para intervenir ese país que, que, visto de una posición nacional, ¿no? Por eso, por eso también hablamos de presupuesto, ¿no? Porque de eso se trata, ¿cuál es el interés nacional en términos de la Argentina? Más allá de lo que pase en cualquier otro país. Por eso hablar de presupuesto, hablar de las medidas económicas, hay mucha presión para que, para que el gobierno evalúe, hay una relación entre las propuestas de presupuesto que dan previsibilidad a las políticas económicas, y la tensión por el dólar. Yo ayer escuchaba a Willy Cohen, no sé si tuviste la oportunidad, pero directamente se hablaban de que el dólar lo quieren a 155, digo, es, es, no, es un, no paran, digo, ni con lo de Venezuela, y con lo que pasa en términos económicos en la Argentina. No, no paran con nada, porque, bueno, la derecha argentina, tanto la estrictamente política, que está concentrada en el frente de todos, está concentrada en, en, juntos por el cambio, y los, y el establecimiento económico, y los medios de comunicación no van a cesar en atacar al gobierno del frente de todo. Aquí, de paso, me corrijo. Este es un gobierno democrático y popular que llegó al poder por el frente de todos, por una gran unidad. Por lo tanto, ellos no van a cesar. Ahora, entonces, está el tema, está el tema del presupuesto. Antes, quiero dejar planteado sobre el tema anterior una cuestión central para mí, que es el acto eleccionario de Venezuela, y yo creo que eso es lo que está en el juego en el fondo, el reconocimiento al acto eleccionario, porque la ofensiva pasa por ahí, incluso del, de, de los europeos. Yo creo que es determinante que la Argentina debe reconocer el resultado de las elecciones, porque además, la mayoría de la derecha opositora al gobierno de Maduro, de Maduro, participa del acto eleccionario. No es que no participa, eso no lo logró, no lo logró Estados Unidos, y Trump. Por lo tanto, creo que eso es, digamos, la batalla que viene. En el presupuesto, volviendo a estos temas, yo creo que vale la pena centrar mucho el debate en esos compañeros, porque está bien que los de Venezuela son temas de gran entidad política, ¿no? Pero después no tenemos que dejar a llevarnos a la agenda de ellos. El presupuesto es determinante en cualquier gobierno y en este también. Y si nosotros reparamos en lo que plantearon los tres ministros que compadecieron ante la comisión, creo que el martes a la mañana, ¿no? Estuvo Culfas, estuvo el ministro de Desarrollo Social, ah, y el ministro de Obras Públicas. Y ellos vieron las cifras más gruesas. Y ahí uno puede ver, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas dice que en el presupuesto del dos mil veintiuno va a ser el dos, la asignación de plata, de recursos para la obra pública va a ser el dos coma dos del PBI. Y el año pasado fue el uno coma uno, o sea, el doble de inversión pública va a haber, lo cual quiere decir trabajo y mejoras de infraestructura. El ministro de producción y de industria, Culfas, bueno, dio los datos, pero de, incluso yo no los tengo adelante, pero algo memorizo. El año pasado el presupuesto era de cuarenta y cinco mil millones y ahora es de noventa y nueve mil millones. Y eso implica créditos para las pymes, también fuertes apoyos a la industria nacional, y ni que hablar desarrollo social, que se triplica el presupuesto producto de la pandemia y de la enorme inversión social que está haciendo el gobierno que tomó de un presupuesto de cuarenta y cinco mil millones en el dos mil diecinueve, lo llevó a ciento cuarenta mil millones en el dos mil veinte, iba a ser de doscientos cincuenta mil millones, eh, el trescientos por ciento más que el año anterior. ¿Por qué digo estas cifras que son un poco antipáticas? Porque creo que un método para poder entender el el sesgo del presupuesto es la comparación. Comparar cuánto se asignó en el dos mil diecinueve y cuánto se va a asignar en el dos mil veintiuno, por ejemplo. ¿No es cierto? En cada uno de los rubros. Así hay que hacer en ciencia y tecnología, en educación y en salud. Y entonces ahí uno puede determinar. De cualquier manera, aunque la oposición se oponga, no me importa, porque eso es un debate legítimo y válido, pero lo que importa es que esté en nuestra agenda hasta que esto sea ley, el debate del presupuesto, porque creo que es determinante, y es un debate que vale la pena, ¿No? Y no otras cosas que nos ponen en el debate. Juanca, vos hablás del debate, y la verdad es que el debate no es de igual a igual. Recién hablábamos con Félix Kroc sobre sobre lo que pasa con la Corte Suprema, el Persaltum, el debate en términos culturales, políticos. Ayer acaba, ayer una ofensiva brutal con respecto a Carlos Heller, incluso metiéndose con la entidad que él representa, atacando, atacando sin ningún tipo de código, digo, no hay debate en términos, con esta derecha, cuando lo que hace es tratar de voltear a los oponentes, y no poner argumentos. Es que es difícil igual se vuelve todo, ¿No? Lo mismo pasa con Venezuela, digo, ¿No? Siempre es la estigmatización. Bueno, siempre volvemos al tema del dominio que tienen de los medios de comunicación ellos, y que marcan en marcan la agenda, y después marcan los contenidos, marcan las imágenes televisivas, las fotos, etcétera, etcétera. Yo me refiero al debate parlamentario porque en este marco de limitación tan grande que tenemos comunicacional, la el parlamento no se puede soslayar totalmente. Claro, totalmente. Los diarios, y vas a ver que es inevitable que surja el debate parlamentario. Entonces, por lo menos ahí tenemos, ya no solo un lugar de decisión política, que si el gobierno va avanzando en ese sentido, en definitiva logra lo principal, que gobernar con sus iniciativas y su rumbo, y eso en gran parte pasa por el parlamento. Y además, insisto, una parte del debate, inevitablemente, tienen que reflejarlo los medios. Por eso, yo insisto mucho en el tema parlamentario. Si ustedes ven lo que está en el parlamento, no te olvides que cuando fue en el 2009, lo dejaron al gobierno de Cristina sin presupuesto. Y ahora, a pesar de que hicieron toda esta historia, no lo votaron, y ahora hicieron toda esta historia del presencialismo en la Cámara y todo eso que ya les fracaso, aquí estamos discutiendo el presupuesto y va a haber presupuesto votado. Además, sigue estando en el parlamento la reforma judicial. Está en pleno discusión el impuesto a las grandes, el aporte a las grandes fortunas. Está una ley que va a salir, que está próxima a votarse también, generando restricciones a las empresas que tienen domicilios en los paraísos fiscales, en las guaridas fiscales. En fin, ahí hay asentado algunas iniciativas importantes. Y volviendo al ataque, a lo que vos decías del ataque a Gélez, al crédito, yo creo que le está saliendo el tiro por la culata porque lo que recibimos por todos lados son altos grados de solidaridad, de entidades sociales, cooperativas, ni que hablar que en el parlamento nos apoyó toda la oposición, además de todo el oficialismo, una cosa muy, pero muy subestiva, muy subestiva, ¿no? Diputados que son de derecha, enfrentados con el frente de todos y que sin embargo, que salieron a diferenciarse del escrache este, ¿no? De cualquier manera, uno ve que la nación se hace eco, muchos periodistas televisivos se hacen eco y ve que hay una campaña de la derecha pendiente a erosionar lo nuestro, pero francamente creo que el movimiento cooperativo una vez más va a salir adelante, ¿no? Juanca, hablas de parlamento, y me parece central revalorizar el rol del parlamento, el debate político, los representantes del pueblo, me parece que es una proeza titánica que tienen que hacer, que tiene que hacer la política de volver a poner el centro ahí, y no se va a resolver ni con una ley, ni con ni con una acción, pero el conjunto de cuestiones me parece importante. Ahora, te quiero llevar al distrito de la ciudad de Buenos Aires, que vos conoces muy bien, porque ahí sí que no hay democracia, porque ahí sí que hay un parlamento de la ciudad de Buenos Aires que funciona con una mayoría automática, que entre tantas cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires, que los porteños ni nos enteramos, una es la que se está por dar ahora, que realmente a cualquiera, a cualquiera no se le puede escapar. Están privatizando el único acceso al río que tiene la ciudad, que en su constitución, además, porque la constitución de la ciudad de Buenos Aires, que es una gran constitución la que tiene la ciudad de Buenos Aires, habilita que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad, de la ciudad, son públicos y libre acceso. Bueno, la ciudad de Buenos Aires los va a privatizar entre 17 y 32 hectáreas para hacer, ¿qué? Edificio. ¿Cómo, cómo, digo, hay una mayoría automática en la ciudad, ¿cómo separa eso? Sí, sí, en realidad, tenemos que aceptar que la legislatura porteña tiene una mayoría definitoria entre el PRO y las otras dos fuerzas, el radicalismo y la coalición cívica. Y la coalición cívica, estaba pensando un carrió. Bueno, entonces, ellos logran, tienen una mayoría como para votar esas leyes. El Frente de Todos hace un esfuerzo enorme, los designadores nuestros denuncian y actúan, pero no les alcanza desde el punto de vista del voto. Por eso es muy importante lo que hay que hacer ante la opinión pública porteña, porque, bueno, la venta de tierra pública, la privatización de tierra pública para negocios, fundamentalmente para negocios inmobiliarios, son daños irreparables, porque no es sólo que perdemos patrimonio público a favor de negocios de privados, que eso ya de por sí es una canallada, sino que esos edificios que nos sacan el verde en toda la ciudad, y ahora este que es una verdadera barrera de cemento entre el río y la ciudad, el río es uno de los dones más grandes que nos, el río es la plata que nos da, nos dio la naturaleza a los porteños y a los arqueños. Y nosotros ni lo miramos. Sí, bueno, nosotros ni lo miramos, y este gobierno, o cualquier gobierno, lo que tendría que hacer es todo lo contrario, es hacer que la costanera, la larga costanera, se llene de espacios verdes, de centros recreativos, de centros culturales, de centros deportivos, y que todo eso se vaya transformando en un polo verde y en un polo ecológico, aprovechando esta ventaja que nos da la naturaleza del río. En vez de eso, esto es una infamia porque van a levantar una barrera de cemento para hacer este emprendimiento de lujo, como ya hicieron en toda la ciudad, como hicieron en Puerto Madero, quieren hacer en los playones ferroviarios, recuerdo el de colegiales, pero también hay otros, y son grandes espacios verdes de la ciudad y de la nación, que durante el quimerismo, el macrismo, le pasaron todos esos bienes de la nación a la ciudad, que están cuestionados por Alberto Fernández y que veremos por lo menos los que pasaron los últimos dos meses, incluso el último día del gobierno de Macri. Los anteriores que pasó Macri a la ciudad, a la reta, esos están como asumidos. Entonces, bueno, creo que es imprescindible la reacción de la sociedad porteña, ¿no? Este, si no se, si no se los puede parar en la legislatura, hay que seguir luchando con pronunciamientos de todo tipo e iniciativas políticas de todo tipo. Ya hablamos, desgraciadamente no tenemos la posibilidad de movilizar a la sociedad en la calle, si no habría que ir ahí y hacer una pueblada en ese lugar y ante el gobierno de la ciudad y parar esta tragedia que vamos a tener que asumir para nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, como no podemos hacer eso, tenemos que hacer otras cosas. Realmente una tragedia, como el gris va oscureciendo nuestra ciudad de Buenos Aires, que debería ser verde. Juanca, como siempre, un placer, la seguimos el jueves que viene, porque seguramente hay mucho más para hablar, pero pero bueno, será hasta el jueves. Un abrazo enorme, como siempre, un placer. Chau, chau, muchachos, chau.